El próximo sábado 8 de diciembre la Casa de Ejercicios de San Roque Casco acogerá la tercera edición de la Zambombá Solidaria Navideña que organizan la Asociación de Punta y Tacón y la Cofradía de la Oración del Huerto con la colaboración de la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de San Roque. La Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, ha presentado la tercera Zambombá junto al tesorero de la Cofradía de la Oración del Huerto y de la Virgen del Mayor Dolor, José Barrero, y la representante de la Asociación Amigos del Fandango de Punta y Tacón, Alicia Mardonado. Esta última dijo que los años anteriores la Zambombá ha tenido mucho éxito y en estos últimos cuatro años la asociación ha incrementado sus socios y su participación, por lo que están encantados de seguir ayudando a esta causa. Además, informó que las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de la página de Amigos del Fandango de Punta y Tacón en Facebook o a través de la Cofradía de la Oración del Huerto, donde se sumarán otros puntos de venta. Esto va en conjunto con la Cofradía de la Oración del Huerto y la Virgen Bajo Palio y la Asociación de Amigos de Fandango de Punta y Tacón. Como bien ha dicho también, la tercera Zambombá, puesto que los años anteriores la ha tenido mucho éxito y en estos últimos cuatro años exactamente la asociación ha subido bastante de socio y de participación. Y viendo el éxito que han tenido anteriormente, pues se ha decidido volver a repetir esta experiencia, aparte de eso, de tener un cartel de lujo, como bien ha dicho, con canela de San Roque, que no podía faltar, y esa de un ladito que es de Manuel. Eso sí, se pide esa colaboración, sobre todo para Cáritas, en estas fechas tan señaladas. Lleva un kilo de alimento que no nos supone nada y, sin embargo, para aquellos más necesitados, pues sí que supone. Y, como se dice el refrán, matamos dos pájaros de un tiro. La entrada anticipada son cinco euros. Se pueden sacar a través de la página de Facebook de la asociación de Fandango de Punta y Tacón, bien a través de cualquier miembro de la Junta, de Charis Presati, que obviamente por razones personales no ha podido asistir como presidenta de dicha asociación, o bien a través de la cofradía. El tesorero de la oración del huerto, José Barrero, comentó que en su día pusieron en marcha la Zambombá gracias a las dos hermanas mayores, Elizabeth y Lidia, y no creían entonces que iba a tener esta fabulosa aceptación. También informó que el precio es de tan solo cinco euros de venta anticipada y de siete en taquilla, y donde además hay que aportar un kilo de alimentos no paredes celeros para las personas más necesitadas a través de Cáritas. En la tercera edición de la Zambombá Flamenca, que en su día nos pusimos en marcha entre la asociación y nosotros, la cofradía nuestra, claro, nos pusimos en marcha gracias a las dos hermanas gemelas que tenemos, Elizabeth y Lidia, que nos propusieron una idea que salió de ellos y nos lo propusieron y lo llevamos adelante. No creíamos que iba a tener aceptación que tuvo el primer año, una aceptación fabulosa. Decidimos que participara también y le pedimos colaboración a Loli Marchena, a la ilustre Ayuntamiento de San Roque, y se prestó, enseguida se prestó a ayudarnos un poco. Y no es poco la ayuda, es bastante la ayuda la que nos presta. La verdad es que el cartel, como ha dicho Loli, es un cartel atractivo este año, bastante atractivo. El precio de la entrada es 5 euros anticipada y 7 en taquilla. Con la entrada debemos de llevar un kilo de alimento, no perecerlo para Cáritas. Eso sí, eso que no se olvide, porque se necesita que ese día tengamos un poco de emisión para las personas más necesitas de San Roque. Y yo creo que con esto yo voy a dejarle la palabra a Alicia en nombre de la asociación. Y nada, muchas gracias al ayuntamiento y muchas gracias a Cultura. La teniente de alcalde de Cultura, Dolores Marchena, señaló que la Zambombá, que lleva ya tres ediciones, es una de las grandes celebraciones turísticas de la época navideña. Señaló que se ha convertido en una gran cita de diciembre y que este año será el sábado día 8, a partir de las 16 horas, en la Casa de Ejercicios. La titular de Cultura de a conocer que ese día se contará con las actuaciones del Grupo Nájela de Jerez, Canela de San Roque, Alcompaz de Jerez, Chate Unlaíto y Derencia de la Línea. Porque ponemos en marcha ya, junto con la colaboración del ilustre Ayuntamiento de San Roque y concretamente con la Delegación de Cultura, pues la tercera edición ya de esta Zambombá flamenca que se ha convertido en toda una gran cita esperada en el mes de diciembre. El próximo sábado, 8 de diciembre, a partir de las 16 horas, comienza una jornada intensa dedicada al mundo del flamenco y concretamente con esa fecha tan especial que hace que la Zambombá convierta a la Casa de Ejercicios de San Roque, que es el lugar donde se va a llevar a cabo, en una congregación de visitantes para disfrutar de diferentes espectáculos. En este caso nos van a acompañar el Grupo Nájela, que vienen desde Jerez, Canela de San Roque, no podía faltar, por supuesto también al Compás de Jerez, Échate un laíto, que como saben es el grupo que forma Manuel Peralta y que sin duda os recomiendo, y Derencia, desde la línea de la Concepción. Así que un cartel más que nutrido, todo preparado para poder disfrutar de una jornada especial, también en esas fechas. Y sin duda quiero recalcar, hacer extensible mi agradecimiento a los organizadores. José Barrero, en nombre de la cofradía, mi agradecimiento por la solidaridad también que conlleva esta actividad que ponéis en marcha, que cumple ya esa tercera edición que se dice pronto, requiere mucha organización.